Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, 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 amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, un letardo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas de un rayado Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas de un rayado Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Te regalo una rosa, te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la rosa, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay caídos, el beso más profundo, el que se ahogue en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol, era un letardo de azul, un eclipse de mar, tu vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu callar. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi sol, era un letardo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo y agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu callar. Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.